Yo de chiquito me crié en Brasil, así que para mí es muy importante vestirme de blanco, siempre en Año Nuevo. Pero además me dijeron, no, tirá un poco de agua por la ventana que eso trae mucha suerte. Así que veremos. Ahí está. Perdón, 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 perdón. Llegan momentos trascendentales en esta gran historia. Mesude, ¿pero qué has hecho? Acabo de quitarle la vida. Qué mal. ¿Cómo pudo hacer algo así, señora Mesude? Él era el único que sabía dónde estaba Ilur. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Hoy, a las seis de la tarde y a las nueve y cuarto de la noche, Huérfanas, capítulos estrenos por Telefe. Si en este típico comercial de Raid no hay mosquitos, es porque antes usaron Raid. En tu rutina de limpieza, usa Raid Matamoscas y Mosquitos, porque una casa sin insectos es una casa verdaderamente limpia. ¡S.C. Johnson, una compañía familiar! ¡Tres, dos, moro! ¡Ey, escuchá! Buscamos dos. Parejas, amigos. Si tienen 18 años o más, vos y ella, vos y él, vos y quien quieras. El Muro Infernal está llegando. Anda practicando y elongando tu cuerpo para no caer al agua. Entrá a telefe.com y anotá. ¡Ey, chica! ¡Reíme el piso! Cuando elegí yogurísimo, también elegís el compromiso de cada uno de los que lo hacemos. Después de 20 años volvió el yogur con crema y la leche cultivada. El mismo que comíamos cuando éramos chicos. ¿Te acordás? Volvió con la misma textura y tan rica como siempre. Dos clásicos que no te podés perder. Gracias por pedirlos. Gracias por elegirnos desde hace 90 años. ¿Por qué está Mr. Músculo cantando karaoke? Porque a los González les encanta tener gente en casa. Porque descubrieron una nueva forma más rápida de mantener la cocina limpia. Con el nuevo Mr. Músculo Cocina Extra Power, que es 10 veces más poderoso contra la grasa. Essie Johnson. Las tabletas Fuji te protegen a vos y a tu familia durante toda la noche. Esa protección que tus hijos no ven pero sienten. Fuji, protege como vos. S.C. Johnson. Descubrí el poder del óleo de flores preciosas en tu pelo. Con el VIV Óleo Extraordinario. El tratamiento número uno de Argentina. En pelo húmedo o seco, transforma todo tipo de pelo para un brillo extraordinario sin efecto graso. El VIV Óleo Extraordinario de L'Oréal Paris. Todas lo valemos. Este verano, protege y nutrí tu pelo con el nuevo El VIV Óleo Extraordinario Edición Verano. El VIV. Una crema hidratante, una base de maquillaje, un protector solar, todo junto y más. Nueva Vagovit Pro Bio CC Cream. Ocho beneficios en una aplicación. Hidrata, unifica el tono, protege del sol. La polución y la exposición digital. Ilumina y te da un toque de color sin efecto máscara. Nueva Vagovit Pro Bio CC Cream. Ser responsable con tu piel está a tu alcance. ¿Y si mejor hablamos como en las batallas de rap? El chico con más estilo le prepara un jarracón. Y le dan un solo vaso que zarpa el dinación. Quiero más tan, quiero, quiero más sabor. Vos me cate el jarracón, pero nosotras cocinamos. Otro vaso para vos. Y los platos son de ustedes dos. Quiero más tan, quiero, quiero más sabor. Laboratorios Vagovit y Arcor se unieron para crear Simple. Porque aunque te cuides, no siempre comes adecuadamente. Con dos chicles antes de cada comida, Simple Dieta Control colabora a que lo logres. Sumale Simple a tu vida. Che, Sebas, ¿te enteraste lo de mi hermano? No. ¿Qué pasó? Fue volando hacia una mujer con ropa de marca y le quiso dejar la suya. ¿Y? Apareció Mosquitrap y le cortó las alas. Es escalofriante. Mosquitrap, la marca más temida por los mojitos. Grupo Queruclor. Mi ritual para las fiestas es romper un plato después de medianoche.